Vieron un poco como el marquero, ella se fijaba desde un plazo entierro Gracias a ella, a ella estará, recibe tantas en un extraño Cantas que eran de poesía, que eran de poesía La realidad Ella escribía el diverso que quería generar Y me mandaban flores, que fríganme de la marquina Una corta retenida, como siempre en esta guerra Que mandaban un rato de violeta Esas señales que se imagina, como sea que te llamas a la esquina Y amas siempre en los manos, sonrisa que le perdura en sus manos Y ella también, en silencio, que puede ser su amor secreto Y ella que no sabe nada, mira su marido, pero se vaya Y ella escribía el diverso que quería generar Y ella que mandaban flores, que fríganme de la marquina Y ella que no sabe nada, mira su amor secreto Como siempre en esa guerra Como siempre en esta guerra Y ella que mataban un rato de violeta Como siempre en esta guerra Cantas teniendo ver sus respostos Cambiando quemando de la mira Y ella que dice nada Él lo sabe todo, él es así, ven, en cualquier modo, porque le sigue, escribe besos, él es su amor, es su amor secreto, él es el que no sabe nada, mira a sus maridos y ves que vayan. Y se sigue, escribe besos, y le sigue, escribe besos, y le sigue, escribe besos, y le sigue, escribe besos, y se pasaba sol, y se brilla, que le queda, que le queda, una nota de similidad, como si es que es la teja, que mandaba tus cabitos, que eres culo de estar. ¡China, china, 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 de ser la teja! I have four more songs to go en el aire ¿Cuántos dijo? ¿Cuatro? Cuatro Cuatro, con estas tres y luego ya dos y ya una 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!